El marco de referencia de desarrollo de la competencia digital docente es un marco que actúa a nivel nacional. En ese marco de referencia establece cinco áreas distintas de desarrollo de la competencia digital docente, como vemos en este gráfico que está aquí. Cada una de esas áreas son el área 1, que es referente al compromiso profesional, el área 2, que se refiere a contenidos digitales, área 3, de enseñanza y aprendizaje, el área 4, que consiste en evaluación y retroalimentación, el área 5, ya que es de empoderamiento del alumnado en las TIC, y el área 6, que consiste propiamente en la incidencia que tienen esas herramientas en el alumnado. ¿Cómo las utiliza el alumnado? Es de desarrollo de la competencia digital del alumnado. Cada una de estas áreas se divide en seis niveles distintos, seis niveles que vienen establecidos por el A1, A2, B1, B2, C1 y C2, semejante a lo que ocurre en los idiomas. Esos niveles de desarrollo están aquí. Establece que si un docente o una docente tiene el nivel 1 de desarrollo de la competencia digital docente, quiere decir que en cada una de las seis áreas anteriores fue alcanzado ese nivel A1 de desarrollo. Si tiene el A2, fue alcanzado un nivel A2 y así sucesivamente. Dentro de estos niveles, desde el nivel A1 hasta el nivel A2, se puede alcanzar o bien verificando por actuaciones que haya hecho el docente o la docente, o también por formación específica que haya tenido el docente o la docente. Es decir, se pueden hacer formaciones que me ayuden a alcanzar el nivel A1, a alcanzar el nivel A2, el B1 o el B2. Es decir, estas de aquí se pueden acreditar a través de la formación. Dentro de la plataforma Seneca se ha implementado en la parte de historial de formación del docente, una herramienta que nos ayuda a ver ese nivel de desarrollo que tenemos cada docente. ¿Cómo se hace eso? Pues acompáñame y te lo muestro en la plataforma Seneca. Si accedemos a la plataforma Seneca, a la plataforma educativa Seneca, con el rol de docente, pues vemos que se despliegan las distintas ventanas, las distintas opciones que nos da la plataforma. Dentro de estas opciones, si entramos en la de personal, dentro de actividad formativa, podemos ver que ahí aparece las actividades formativas, grupos de trabajo, el historial de formación, etc. Y hay una opción denominada formación en competencia digital docente. Si pulsamos en formación en competencia digital docente, pues nos va a decir que con arreglo a las formaciones que nosotros tenemos recogidas en la plataforma Seneca, a las formaciones que ya hemos certificado y hemos acreditado, qué nivel de desarrollo de la competencia digital docente tenemos en ese momento. Estamos accediendo en Seneca y vemos que en este caso concreto, pues el nivel de desarrollo, me lo indican aquí en la parte de la izquierda, el nivel de competencia digital docente alcanzado es el B2. Vemos que lo que se reflejan son los niveles A1, A2, B1 y B2. Y en la parte de la izquierda vemos para cada una de las seis áreas que establece el marco de referencia de la competencia digital docente, en qué nivel nos encontramos. Vemos que en este caso que se ha alcanzado el nivel B2, pues en todas las áreas está ese nivel B2. Si tuviésemos un nivel, otro nivel cualquiera, ¿vale? O el propio nivel B2, pues podríamos encontrar con ayuda de esta herramienta acciones formativas, vemos en este cuadro de aquí, acciones formativas, bien sean cursos, congresos, cursos a distancia, cursos con seguimiento, que pudieran ayudarme a alcanzar un determinado nivel de competencia digital docente, desde la A1 hasta el B2, que son los que hemos dicho que se pueden alcanzar a través de la formación docente. Puesto que los niveles C1 y C2 se acreditan mostrando evidencia de actuaciones que hayamos realizado como docentes en nuestro ámbito educativo, bien en el centro educativo, con la comunidad escolar, con otros docentes, etcétera, etcétera. Bien, podríamos escoger para cada uno de estos niveles, por ejemplo, para la A2, imaginemos que queremos, que nosotros queremos desarrollar una formación que esté relacionada con contenidos digitales. Pues estableceríamos para el nivel A2, el área que hemos seleccionado es de contenidos digitales y pulsaríamos en buscar y nos ofrecería aquellas acciones formativas que en este momento tengan abierto el plazo de inscripción para poder solicitarlas, de forma que nosotros podamos solicitar alguna de ellas que esté en el área que tengamos en ese momento menos desarrollada. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un nivel B1 y para alcanzar el B2 tenemos en todas las áreas alcanzado el B2, excepto en el área 5. Pues buscaríamos alguna actividad formativa que contribuyera a desarrollar el área 5 hasta el nivel B2 que nosotros andamos buscando. Cuando hemos certificado algunas de estas actividades formativas que conducen a alcanzar un nivel de desarrollo de la competencia digital docente, pues en el mismo certificado de la actividad formativa, como es el caso del certificado este que estamos viendo aquí, y pues aparece recogido a qué áreas y a qué nivel de cada una de esas áreas ha contribuido a desarrollar la actividad formativa que hemos desarrollado en ese momento. En este caso, por ejemplo, esta actividad formativa que teníamos como ejemplo me indica que del área 1, compromiso profesional, pues ha contribuido a llegar hasta el nivel B1, del área 2 también ha contribuido hasta llegar al nivel B1, mientras que del área 3, área 4 y área 5 ha contribuido a llegar hasta el nivel A1. Y del área 6 no ha contribuido esta actividad formativa a llegar a ningún nivel, porque no hemos contribuido directamente con la actividad formativa al desarrollo de la competencia digital del alumnado. Esperamos que con esta identificación, tanto de cada una de las áreas, como qué es lo que significa alcanzar un nivel en cada una de esas áreas, hayamos contribuido a que aclarar un poco más el marco y poder guiar a los docentes y las docentes en buscar acciones formativas que me ayuden a subir el nivel de competencia digital que tengan en cada uno de esos momentos, teniendo en cuenta que a través de la formación, a lo sumo, podemos llegar a desarrollar hasta un nivel B2. Los niveles C1 de liderazgo en centro y C2 de investigación y transformación habría que acreditarlo con evidencia de otras acciones, proyectos en los que hayamos intervenido en el centro, premios docentes que se hayan obtenido, etcétera, etcétera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!